Mi nombre es Gastón Rodríguez, el nombre de mi obra es Vasos Vacíos y lo que usé son, o sea, tratar de generar con los mínimos elementos, o sea, una composición gráfica y en lo que me interese es en las lecturas del mismo afiche, que tenga instancias de lectura.